¡Suscríbete al canal! ...donde pueda haber otro tipo de eventos. Con eso, vienen muchos eventos. Muchos eventos que tenemos en puerta. Tenemos el mes de mayo, junio y julio ocupado totalmente la plaza. El pasado tuvimos ya corridas. Esta es la inauguración de la temporada 2000. Cuéntanos de la cartelera o de quiénes van a venir. Tenemos en esta cartelera a tres toreros reconocidos a nivel nacional. Uno de ellos, que es muy importante para nuestra ciudad de Tijuana, de Tijuana. Manuel, el poeta. El poeta para nosotros es un joven nativo de esta ciudad que por angas o lo que tú quieras, tiene 11 años sin venir a su ciudad de Tijuana. Él torre en el Perú y desde allá viene con nosotros a torrear este domingo 22. Es un torero muy hecho ya a la usanza y que lo vamos a recibir como verdaderamente él se merece. Viene también Juan Fernando, un torero joven, un torero que lo trae Eloy Cavazos. Eloy Cavazos es el que lo trae. Es un torero joven, un muchacho joven, muy dinámico. Y viene Eduardo Gallo, un torero de España que hoy llega a la Ciudad de México. Estará algunos días en algunas ganancias. ¿Es de tradición de fiesta taurina? Sí, Tijuana. ¿Para usted? Tijuana tiene 85 años dando corridas de toros. Tijuana es una ciudad taurina 100%. Tijuana, yo escucho a algunas personas que no les gusta la fiesta de los toros, otros que sí les encanta como a nosotros. Y yo creo que a la gente lo que le ha faltado a la fiesta brava es doctrina. es doctrina para que la gente acepte la fiesta brava en su totalidad. Están aquí a su casa, será un honor recibirlos a todos.